Esta noche, hermano, nuestro hermano Ángel va a, hermano, predicar la palabra del Señor. Así que, gloria a Dios por los hermanos que están a la distancia, que el Señor les bendiga, y por los que están alrededor también de nosotros. Amén. Denle una ofrenda de palma al Señor, que Dios bendiga a los amigos, que Dios bendiga a aquel hermano que está transitando esta avenida, y que Dios sea glorificándose en cada uno de ustedes. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que en esta noche, hermano, quiero dejar a mi hermano Ángel, bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Denle una ofrenda de palma al Señor, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive. Cristo vive. ¿Cuántos saben que Cristo es real? ¿Cuántos saben que Cristo es real? Dios bendiga al pueblo congregado esta noche. Que Dios bendiga a los hermanos que están alrededor nuestro en esta preciosa hora. Nuestro hermano Ángel Escobar, el tiempo es suyo, hermano. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Cuántos hablaban al Señor, hermano? Amén. Amén. Aleluya. Yo no sé para dónde me tengo que ubicar. Gloria al Señor. Pero yo quiero ver a mis hermanos. Yo quiero ver a la gente que atraviesa la calle. Amén. Porque ese es el propósito, hermano. Amén. Aleluya. Yo pocas veces me gusta entretenerme en las cámaras. Bendito Jesús. Porque mi objetivo no son las cámaras. Amén. Mi objetivo es la gente que nos visita en esta noche. ¿Cuántos dicen? Amén. 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 Voy a invitarlo, hermano, para que abra su Biblia. Vamos a entrar a la palabra. Sean todos bienvenidos a este lugar. Amén. Todo aquel que escucha a través de este sonido, lo que nosotros estamos haciendo es con el propósito de que ellos conozcan a Jesús, de que ellos conozcan la gracia de Cristo, de que ellos conozcan no una religión, porque el Evangelio no es religión. El Evangelio dice en la Biblia que es poder de Dios para salvación. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a entrar a la palabra. Aleluya. Con el debido respeto, con la debida reverencia a Dios. Aleluya. Voy a pedirle que abra su Biblia. Gracias, Jesús. En el Evangelio según San Lucas. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito Dios. Poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Alabe, hermano. Alabe a Dios. Amén. Gloria a Dios. San Lucas capítulo 19. Poderoso Dios. Gracias, Dios mío. Te adoramos. San Lucas capítulo 19, versículo 10. Gloria a Dios. Vamos a tomar ese versículo para poder entrar en la palabra. para poder traerle un mensaje a las almas, para poder traer un mensaje a la gente que a través de este audio nos puede escuchar, que a través de este sonido puede recibir el consejo de Dios. Amén. San Lucas capítulo 19, versículo 10. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una vez más. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Incline su rostro y vamos a poner todo esto en las manos de Dios. Porque si no es Dios con nosotros, nosotros nada somos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche, mi Dios. Señor, bendice la vida, mi hermano. Porque una vez más, Padre, estamos en este lugar. Una vez más, mi Dios, me ha puesto en este lugar. Y yo reconozco, Padre, que sin ti nada soy, Señor. Pero gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por haberme alcanzado, mi Dios. Gracias por haber traído a mis hermanos. Porque hoy vamos a testificar de ti, Jesús. Hoy vamos a decirle a estas almas que tú eres un Dios que liberta. Que tú eres un Dios que perdona pecados. Que tú no eres una religión. Que tú eres la vida. Que tú eres la esperanza para esta gente dentro de este mundo perdido. Padre, en tus manos pongo mi vida, Señor. En tus manos pongo la vida de mis hermanos. En tus manos pongo, Señor, la vida de todo aquel que nos escucha. A través de este sonido, a través de estas redes sociales. A través de todo este alcance que podamos tener en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús. Habla a través de mis labios. Yo solamente quiero ser, Señor, un instrumento en tus manos. Yo solamente quiero ser, Señor, un vaso en tus manos, mi Dios. Un canal de bendición para que tu palabra pueda cumplir con el propósito que tú tienes al traerla a este lugar. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. No le digo que se siente porque aquí no hay donde sentarse. Gloria al Señor. Pero le voy a decir, póngase en el mejor lugar que usted crea. Gloria al Señor. Señor, y a los que nos están escuchando ahí en su auto, allí donde está comprando su comida. Yo quiero decirle en esta noche, que en esta noche yo no le vengo a hablar de religión. Porque dos cosas le he dicho a Dios. Yo no quiero hablar de religión. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué, amigo? Porque usted está cansado de que la gente le hable de religión. La gente está cansada de que los evangélicos les hablen de religión. Pero lo que yo traigo en esta noche no es religión. Lo que yo le vengo a presentar en esta noche no es religión. Dice mi Biblia y dice la Biblia suya, hermano, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Y muchos predicadores hoy en día se han olvidado del verdadero propósito del Evangelio. Aleluya. Se han olvidado del verdadero propósito que son las almas. Aleluya, Dios. Del verdadero propósito para Dios, que es que nosotros mostremos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque por su gracia nosotros hemos sido alcanzados. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, aleluya. Y esta noche yo les traigo buenas noticias a todos. Amén. Esta noche yo les traigo buenas noticias, porque el Evangelio de Cristo son buenas noticias. Aleluya. Y la buena noticia que yo les traigo es que esta noche la salvación ha llegado a este lugar. Amén. Así le dijo Cristo a este hombre del cual nosotros vamos a hablar esta noche. Así le dijo Cristo a este hombre a quien se acercó a Cristo. Le dijo Dios, esta noche la salvación ha llegado a tu casa. La iglesia ha dejado el edificio. La iglesia ha dejado el templo para poder venir a este lugar. Para poder venirte a decir, amigo. Para poder venirte a decir, hermano, que Cristo es la salvación. Que Cristo es la respuesta para cualquier situación por la que tú estés atravesando. Pero es necesario que el hombre se acerque a Dios y crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén, hermano. Esta noche la salvación ha llegado a este lugar. Aleluya. Ese es el pensamiento que yo te traigo en esta noche, mi hermano. Amén. Ese es el pensamiento que yo te traigo, mi amigo. Que en esta noche la salvación ha llegado a este lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Pero tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que tomar esa decisión. Y la decisión no la tomo yo. No la toma el hermano. La decisión es tuya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque dice el versículo que nosotros leímos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es. Y lo que está perdido eres tú, mi amigo. Lo que se ha perdido eres tú, mi hermano. Que andas alejado de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendito Dios. San Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Ahí vamos a centrar el mensaje en esta noche. Yo no vengo a hablarte de religión. Yo no vengo a hablarte de doctrina porque yo quiero que conozcas a Jesús primero. Porque tú crees que lo conoces, pero no lo conoces. Tú has oído de Jesús, pero no le conoces. Tú dices creo en Dios, pero no haces lo que Dios quiere. La diferencia entre creer en Dios es hacer la voluntad de Dios. Tú le dices a un borracho crees en Dios y el borracho dice sí creo en Dios, pero sigue siendo borracho. No quiere dejar el alcohol. Y ¿sabes por qué? No es porque no quiera, es porque no puede. Porque el diablo lo ha atado, el diablo lo tiene esclavizado al vicio. Y para que el diablo pueda soltarlo es necesario que vengamos a Cristo. Es necesario que nos acerquemos a Cristo. Es necesario que recibamos a Cristo en nuestro corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Jesús. Un hombre llamado Saqueo dice que Jesús pasaba por Jericó. No, hay un canto que dice Jesús está pasando por aquí. Amén. Y cuando Cristo pasa, todo cambia. Aleluya. Cuando Cristo cambia, tú no vuelves a ser el mismo. Amén. Cuando Cristo te cambia, tú no vuelves a ser el mismo jamás. Gloria a Dios. Aleluya. Porque Cristo cambia tus pensamientos, Cristo cambia tu manera de proceder, Cristo cambia tu manera de actuar, Cristo cambia todo en tu vida. Aleluya. Jesús pasando por Jericó, dice la Biblia, capítulo 1 al 3. Un hombre llamado Saqueo, y este hombre no era cualquier hombre. Este hombre no era como yo. No, este hombre, dice la Biblia, era un principal, era un jefe de los publicanos. Escúcheme con atención, era un jefe de los publicanos. Este hombre no era cualquier persona. Gloria a Dios. Si nosotros lo comparamos en nuestros tiempos, este hombre trabajaba en el IRS. Este hombre trabajaba en la Secretaría de Administración Tributaria en México, así le llaman, el SAT. Yo no sé cómo le llaman en su país, hermano. Pero este hombre dice que era un recaudador de impuestos. Amén. Y este hombre no era cualquier hombre. Este hombre pudo haber dicho, yo no necesito de Cristo. Este hombre pudo haber dicho, yo no necesito del Evangelio, porque lo tenía todo. Aleluya. En esta tierra, se compara con el regalo que Dios te ofrece en esta noche. Porque el sacrificio de Cristo vale más que todas las cosas. Porque el sacrificio, la muerte de Cristo, vale más que cualquier cosa en esta tierra. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Aleluya. Pero siempre existe un problema. Pero siempre existe algo que impide que nos acerquemos a Dios. Siempre va a existir algo que impida que ustedes se acerquen a Dios. Y así es. Y ¿sabes cuál era el problema de este hombre? Este hombre no era el problema. El problema no era el dinero. El problema no era la posición social. El problema no era la situación económica. El problema de este hombre era que era pequeño de estatura. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice la Biblia. Gloria al Señor. Que este hombre, cuando escuchó. Porque tú has escuchado de Jesús. Porque la gente ha escuchado de Jesús. Amén. Pero no le conocen. Y este hombre quería conocer a Jesús. Amén. Este hombre quería conocer a Jesús. Tal vez tú quieres conocer a Jesús. Pero es necesario que te acerques a Él. Amén. Es necesario que hagas algo que no esté en tus manos para poder verle. Para poder entenderle y para poder recibirle en tu corazón. Gloria a Dios. Amén, hermano. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Este hombre dice en la Biblia que era bajo de estatura. Siempre hay una situación que nos impide ver a Jesús. Pero Jesús siempre está disponible. Aleluya. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé cuál es lo que a ti no te deja ver a Jesús. Pero yo quiero decirte que esta noche Jesús está pasando por aquí. Aleluya. Y si Jesús está pasando por aquí solamente tienes que bajarte del carro. Solamente tienes que detenerte donde estás y decirle yo quiero conocer a Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. Bendito Dios para siempre. ¿Qué es lo que te impide ver a Jesús? Gloria a Dios. Aleluya. En el mundo hay muchas situaciones que nos impiden. En el mundo hay muchas situaciones que no nos dejan acercarnos a Jesús. Gloria a Dios. Quizá el trabajo. Porque cuando uno viene a este país. Si algo es lo que te absorbe es el trabajo. Si algo te absorbe tu tiempo es el trabajo. Diez años estuve yo trabajando seis días a la semana. Y yo no tenía tiempo para ir a la iglesia. Yo descansaba un martes y el martes todas las iglesias estaban cerradas. Yo no sabía de la iglesia Cristo en la respuesta si no me hubiera ido corriendo para allá. Gloria a Dios. Aleluya. Pero no es solo el trabajo, hermano. A veces es la esposa, a veces son los hijos, a veces es la casa, a veces es el negocio. Porque ese negocio te tiene esclavizado y ese negocio no te da tiempo, no te da espacio para que tú le des el espacio que Cristo quiere ocupar en tu vida. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Versículo número cuatro. Dice la Biblia. Y corriendo delante se subió a un árbol para verle. Gloria a Dios. Ese hombre no esperó, ese hombre quería conocer a Jesús. Ese hombre quería ver a Jesús. Jesús y corrió delante de la multitud y se subió a un árbol. Pero viéndole Jesús le dijo, bájate y desciende a prisa. Porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Dios no quiere que lo dejes para mañana. Dios no quiere que esperes. Dios dice en esta noche, bájate de prisa, porque quiero posar en tu casa. Porque quiero entrar en tu corazón. Pero tú tienes que dejarme entrar para que yo pueda cambiarte, para que yo pueda transformarte. Para que yo pueda hacerte una persona nueva, agradable a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amigo. Tú necesitas conocer a Jesús. Aleluya. Tú dices que lo conoces, pero no es cierto. Tú has oído de Jesús, pero no le conoces. Cuando tú conozcas a Jesús. Cuando tú le entregues tu corazón a Jesús. Jesús va a pensar a trabajar en ti. Jesús va a cambiar tus pensamientos. Jesús va a cambiar tus hábitos. Jesús va a cambiar tu comportamiento. Jesús va a hacerte una persona honorable, una persona agradable delante de la sociedad. Aleluya. 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 Pero ¿sabes qué es lo que impide? Ahora mismo, ahora mismo, el diablo te dice no le hagas caso. El diablo te está diciendo no escuche lo que están predicando porque eso es mentira. La mentira es del diablo porque el diablo es el padre de la mentira. Sí, es cierto. Y el diablo lo que quiere es tenerte atado. El diablo lo que quiere es tenerte esclavizado al trabajo, esclavizado a las drogas, esclavizado al alcohol. Pero en esa noche, yo te digo, Cristo quiere hacerte libre. Aleluya. Gloria a Dios. Pero es necesario que escuche la voz de Dios. Es necesario que estés dispuesto a escuchar la voz de Dios. Gloria a Dios. Jesús le dijo, bájate de ahí. Jesús le dijo, bájate deprisa. Porque es necesario que en esta noche yo pose en tu casa. Es necesario que tú te bajes de donde el diablo te tiene. Es necesario que te bajes del orgullo. Es necesario que te bajes de la preocupación del trabajo, de la preocupación de la familia. Y que vengas a Cristo para que pueda cambiar tu vida. Cristo quiere entrar en tu casa. Aleluya. Aleluya. Cristo quiere cambiar tu familia. Cristo quiere prosperar tu negocio. Gracias, Señor. Pero es necesario que le des tiempo a Dios. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios en esta noche. Aleluya. Aleluya. Porque predica bonito o no porque predica poquito. Así que no se preocupe que el tiempo no es una excusa para que usted se lleve un mensaje completo. El tiempo no es excusa para que usted se lleve un consejo de Dios. Aleluya. Porque hay muchos oradores en las calles, hay muchos oradores en la iglesia que creen que un mensaje tiene que durar 40, 50 minutos, una hora y no cortan hasta que se termina. Y a veces la gente ya se quiere ir, pero yo no quiero que te vayas en esta noche sin llevarte a Jesús. Yo no quiero que te vayas en esta noche sin decirte, mi amigo, que Cristo puede cambiar tu vida. San Lucas capítulo 19, versículo 8. Aleluya. Vamos a terminar. Un poderoso Dios. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, óigame bien, no se vaya a confundir. Mis bienes doy a los pobres y si alguno he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le respondió, esta noche la salvación ha llegado a esta casa. Esta noche la salvación ha llegado a este lugar. Y tú no te puedes ir sin el regalo de Dios. Tú no te puedes ir sin el mejor regalo que te puedes llevar esta noche. Y el mejor regalo que te puedes llevar esta noche es llevarte a Cristo en el corazón. Gloria a Dios. Aleluya. El plan de Dios es para todos. En el plan de Dios no hay diferencia. Ayer compartíamos con algunos hermanos acerca del apóstol Pablo. Y yo les decía, hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Número uno, es que Dios no está interesado en lo que fuiste. Tú puedes haber sido el peor, tú puedes haber sido de lo peor, pero a Dios no le importa el tamaño de tu pecado. Dios lo que quiere es tu corazón. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere hacerte una nueva criatura. Pablo fue de lo peor, Pablo fue un perseguidor de la iglesia, Pablo mataba a los cristianos, pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, Pablo cambió. Porque hubo un encuentro con Jesús, porque le dio su lugar a Cristo, porque le dejó entrar a Cristo en su corazón. Número dos. Y vamos a terminar. El propósito del evangelio es que tú conozcas la gracia de Dios. Que para recibir a Cristo, Gloria a Jesús. Que para recibir a Cristo no necesitamos dinero. Cristo no necesita dinero. Cristo no pide tu dinero. Porque el Cristo que yo te predico es el dueño del oro y de la plata. Cristo lo que quiere es que tú le entregues tu corazón. Y en esta noche yo quiero dejar este mensaje. No importa la situación en la que tú estés. No importa el pecado que tú hayas cometido. Dice mi Biblia que el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero hay otro pecado que yo también creo que es la consecuencia que el hombre anda en esa situación. Es que el hombre rechaza el evangelio de Cristo. Y si en esta noche Dios te ha hablado, donde quiera que tú estés. Quizá ahí metido en tu auto. Quizá ahí donde estás comprando, donde estás poniéndole gasolina a tu auto. Ahí quiere Dios llegar contigo. No se vaya sin Jesús en esta noche. Porque el regalo que Dios te quiere dar. Gracias Cristo. Es la vida eterna. Aleluya. Jesús es la vida. Y el que cree en Jesús tiene la vida. Amén. Yo puedo venir a predicarte de otras cosas. Porque predicamos de todo. Predicamos San Juan 3.16, pero se nos olvida el 17. Yo no vengo a condenar a nadie. Porque dice la Biblia que Dios nos envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Así que en esta noche no hay condenación para nadie. Lo que traemos en esta noche es salvación a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A todos le dan una ofrenda de palma a Dios. Yo voy a dejar el lugar al pastor. Para que él cierre este mensaje. Y si tú que me estás escuchando. Dios te habló en esta noche. Yo quiero decirte. Bájate de ahí donde estás. Aleluya. Y ven porque Jesús quiere posar en tu casa. Gracias Señor. Es que yo estoy congregándome. Pero voy una vez a cada tres meses. Así estuve yo diez años como estás tú. Así estuve yo diez años. Porque solamente iba cada tres meses. Hasta que Dios abrió la puerta. Hasta que Dios abrió la puerta. Porque las puertas que Dios abre nadie las cierra. Llevo cuatro años congregándome. No trabajo los domingos. Y el domingo se lo dedico a mi Dios. En agradecimiento por lo que él ha hecho conmigo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hay alguien que en esta noche quiera recibir a Cristo. Bendito. Hay alguien que en esta noche quiera llevarse a Cristo en su corazón. Aleluya. Venga. No necesita traer dinero. Venga pero venga rápido. Porque Jesús le dijo a saqueo. Aleluya. Es necesario que tú te bajes de ahí. Y vengas a prisa. Aleluya. Gloria a Dios. Yo voy a pedirle al pastor para que venga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Señor cuando alaban a Dios. Dice la palabra de Dios que su palabra nunca regresará vacía. Dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. No importa la situación en la que tú vengas. Pero si tú crees en el Hijo de Dios. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios. Cristo puede cambiar tu vida. Aleluya.